¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Que hubiera este 29 de diciembre Allá andan las caballos de Espuelas y Caballos En la boda de Juan y Dariana En la colonia Magdaleno Cedillo De Ciudad de Maíz, San Luis Potosí Por ahí el padrino es el señor Homero Colchado Y ahora sí que radica ya en Ohio Que le mandamos un saludo y gracias por llevar a Espuelas y Caballos Invitan a la familia Ahora sí que Sánchez, Zúñiga Y la familia Martínez Rodríguez Para que todos vayan a esta bonita fiesta, a esta bonita boda A las 12 de mi día por ahí se da la misa En la purísima concepción de Ciudad de Maíz, San Luis Potosí Ahora sí que nos vamos hasta la colonia Magdaleno Cedillo Donde por ahí será esa rica comida de rancho Y donde estarán amenizando los diamantes del norte Y a por la noche en el bailongo estará la M-T Y ahora sí que están totalmente invitados a la boda de Juan y de Dariana En lo que vienen siendo en la colonia Magdaleno Cedillo De Ciudad de Maíz, San Luis Potosí Llevarlo para Espuelas y Caballos Y arren porque nos alcanzan Y vámonos para el bailo ¡Gracias! ¡Gracias!